Todo es muy simple Todo es muy simple, mucho más simple Y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí En que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas O si llorar de miedo O estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio Asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo